Las campeonas del mundo se pasan por ahí Subidas en autobús también van por Madrid Las campeonas del mundo se pasan por Ibiza Subidas en autobús ellas se mueren de risa Campeonas, campeonas del mundo mundial Las mujeres futbolistas, orgullo de la humanidad Traen copas y medallas, todos las quieren besar Son las reinas de la fiesta, son grandes deportistas Campeonas, campeonas del mundo mundial Campeonas, campeonas, gracias, gracias, gracias Mujeres fuertes y hermosas Chinas de orgullo van, rompiendo mejor que nadie Esos tachos de cristal La realidad no es otra que luchar por la igualdad Las mujeres de hoy en día nada tienen que envidiar Campeonas, campeonas del mundo mundial Las mujeres futbolistas, orgullo de la humanidad Tienen copas y medallas, todas las quieren besar Son la reina de la fiesta, son grandes deportistas Campeonas, campeonas, campeonas del mundo mundial Campeonas, campeonas, gracias, gracias, gracias Campeonas, campeonas Campeonas, campeonas del mundo mundial Campeonas, campeonas, campeonas del mundo Campeonas, campeonas del mundo